Así, así, así Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El embrujo de tu amor me tiene cautivado Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Yo fui el primero que te dio el beso de amor Yo fui el primero que te dio el beso de amor Poco a poquito te enseñaré a querer, poco a poquito te enseñaré a besar Desde lejos no me olvidarás, que de pena yo me moriré Poco a poquito te enseñaré a querer, poco a poquito te enseñaré a besar Desde lejos no me olvidarás, que de pena yo me moriré Poco a poquito te enseñaré a querer, poco a poquito te enseñaré a besar Desde lejos no me olvidarás, que de pena yo me moriré Poco a poquito te enseñe a querer, poco a poquito te enseñe a besar Desde lejos no me olvidarás, que de pena yo no moriré Y es... Amistad Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy a vos y tú, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo el cariñito, mejor será que esta noche terminemos Música 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 Música